hola amigos de lo curioso espero que el día de hoy se encuentren muy pero muy bien y bueno chicos y chicas el día de hoy venimos con un nuevo vídeo para el canal esta vez dando cobertura y seguimiento a un vídeo de hace ya dos semanas y específicamente me refiero a este vídeo donde se puede ver a martina la vignas quien interpreta a diana en la serie de club 57 paseando por las calles de madrid en españa donde ella comentó que le encantaría ver una tercera temporada de club 57 siendo filmada en españa a lo que sebastián silva quien interpreta a rubén le comentó que ya se muere por grabarla y ella le respondió a él que ya están esperándolo en españa pues parte de todo el cast ya se encuentra en este momento en dicho país bien todo esto realmente ilusiona y ha ilusionado hasta el día de hoy a los fans de club 57 quienes ven con una ligera esperanza de que se realice una tercera temporada de la serie sin embargo como puedes leer en el título de este vídeo día de hoy te vengo tal parece ser a confirmar que efectivamente club 57 se estaría dando o reuniendo el cast en españa que hace dos días se reveló este vídeo que estás viendo ahora mismo en pantalla de camilo juntamente con eva luna montaner y su hija índigo llegando al hotel en españa y es que en este momento ellos se encuentran ahí ahora lo curioso está en esto de que casualmente se da esta visita o este viaje de camilo y eva luna a españa justamente después de las declaraciones de martina lavinas y de también lo que comentó sebastián silva de que ya quería grabar la serie así que bien todo esto podría indicar que nickelodeon en secreto tal parece estaría reuniendo al cast de club 57 en españa para llegar a un acuerdo sobre qué tratará la tercera temporada y si todos ellos podrían filmarla de esta forma podríamos tener club 57 temporada número 3 más pronto que nunca pero como siempre te invito a que me dejes tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios dime crees que la visita de valuna montaner juntamente con la de su esposo camilo e índigo a madrid es mera casualidad o coincidencia después de lo que declaró martina lavinas o en efecto crees que todo el cast de club 57 está reunido secretamente en este momento en españa madrid lo cual fue revelado por martina lavinas en un comentario o no y sin nada más que agregar yo me despido soy sube amigo dan y nos vemos en otro vídeo y que tengan un buen día